Fuente Palmera de Boda abrirá sus puertas del 1 al 4 de octubre con 33 expositores en un formato que combinará lo presencial y lo virtual. Un total de 33 expositores participarán en la decimotercera edición de Fuente Palmera de Boda, una iniciativa que se celebrará del 1 al 4 de octubre utilizando un formato en el que se combinará lo presencial y lo virtual. En relación con esta iniciativa, la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, Dolores Amo, resalta el esfuerzo que han realizado los organizadores de esta propuesta para reinventarse y poder celebrar una nueva edición. Un año donde todo queda marcado por la crisis sanitaria que estamos atravesando, pero un año en el que desde las instituciones, tanto públicas como privadas, estamos trabajando y poniendo nuestro foco de atención en evitar lo que de forma desesperada empieza a establecerse, que es una crisis económica después de una situación como la que estamos viviendo. La también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba añade que se debe seguir trabajando en el objetivo de seguir siendo un referente para que el municipio de Fuente Palmera visibilice un año más su sector económico de referencia. Va a ser una feria en la que vamos a tener la posibilidad de disfrutarla presencialmente, una parte de ella atendiendo a todas las normas sanitarias que establecen los protocolos y una parte virtual donde también nos va a permitir disfrutar de todos esos expositores y el sentido y el significado por el que nació esta feria que a día de hoy se ha convertido en una de las ferias más importantes del panorama nacional referente al mundo del textil y de forma muy concreta todo lo relacionado con el mundo de las bodas, de las novias y de los novios. Por su parte, el de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, afirma que esta decimotercera edición supone un cambio sustancial que viene acompañado de una necesaria reinvención. Vamos a tener una plataforma, una página web que serán 365 días donde podréis ver todas nuestras empresas y también en la plataforma individual para todos. ¿Qué va a suponer esta plataforma y esta página web? Bueno, pues yo creo que lo más importante es tener una visibilidad y sobre todo actualizar unos contenidos que hasta el momento no se podían tener tan día a día como lo vamos a tener ahora. Los desfiles se retransmitirán en los distintos canales habilitados para ello, convirtiéndose además la página web en un espacio que permitirá visitas en 360 grados a los establecimientos participantes. Creo que hay dos únicos eventos que se han hecho este año, el de Barcelona que Igar Novia estuvo presente hace una semana la firma Igar Novia y el de Fuente Palmera. Como dije anteriormente, tenemos que consolidarnos como una marca de moda y de eventos, que es muy importante que Fuente Palmera de Boda siga conociéndose como el pueblo de las novias por unos productos y unos servicios de calidad, de innovación y con mayor arraigo en toda Andalucía y en toda España. Hay muchas personas que viven de este sector directamente e indirectamente, por eso siempre hemos decidido y lo hemos tenido muy claro de que la Feria de la Boda tendríamos que hacerla y al hacerla virtualmente con la nueva página web donde vaya a poder visitar a todos los establecimientos y presencialmente pedimos a todo el que se quiera acercar, pedimos, nos exigimos a todo el que se quiera acercar que tenga su cita previa, tenga su cita previa para poder controlar a las personas que lleguen a Fuente Palmera. Por último, se ha querido aprovechar el hecho de que muchos negocios tienen su establecimiento en el centro comercial abierto de la localidad y se ha habilitado un espacio específico para el resto de expositores.